Dentro de edificaciones, puede ser difícil rescatar rápidamente a personas con impedimentos de movilidad durante una emergencia. En la mayoría de estos casos, los elevadores están fuera de servicio. Ahora puede usar un dispositivo de evacuación que le asegura no dejar a nadie atrás. Es momento de conocer la colcha de evacuación SK+. La gama SK+, está diseñada para que cualquiera pueda evacuar a personas con movilidad reducida. ¿Cómo funciona? Bueno, es tan fácil como 1, 2, 3. Transferir a la persona al SK+, puede llevarse a cabo de varias formas. Puede proporcionar asistencia, levantar a la persona de la silla de ruedas o utilizar la técnica de lock roll en caso de personas inconscientes. Una vez en la colcha, asegúrese de fijar firmemente la correa amarilla debajo de la caja torácica. Ahora cierre firmemente las solapas en el lado longitudinal y en los pies. Los cierres de gancho y bucle extremadamente fuertes mantienen las solapas juntas y envuelven de forma segura a la persona en el SK+. Entonces, en cuestión de segundos, está listo para moverse. En los pies y la cabeza hay correas que deben usar para transportar el SK+. Al pararse como un esquiador acuático y mantener los brazos rectos, minimiza la tensión física o párese dentro de la correa de tracción durante una evacuación horizontal. Pero no lo haga en la escalera. Cuando necesite hacer giros rápidos a través de corredores estrechos, puede levantar las piernas para lograr los giros. Bajar las escaleras es tranquilo, fácil y seguro. La colcha proporciona mucho apoyo y comodidad para la persona que lo necesita. En las escaleras, una persona se coloca del lado de los pies y otra del lado de la cabeza. Utilice las correas para maniobrar a través del tramo de escaleras. Apoye la colcha sobre su pierna para reducir la velocidad del SK+, y mantenga una mano sobre la barandilla. De ser necesario, también puede hacerlo usted mismo. En el núcleo del SK+, hay un colchón de espuma flexible y grueso, incorporado por un tejido ignífugo y antibacteriano, con grandes capacidades de deslizamiento. Con una longitud de 210 centímetros y un ancho de 60 centímetros, el SK+, se adapta a una gran parte de la población. Cada detalle se ha utilizado como una oportunidad para establecer nuevos estándares de calidad y diseño para los equipos de evacuación. Y cada vez que su SK+, esté severamente dañado, solo necesita reemplazar la cubierta, lo que evitará que requiera reemplazar todo el sistema. Después del uso, puede colocar la cubierta SK+, en la lavadora, o simplemente limpiarla con un desinfectante. Aunque pueda pensar que evacuar a una persona es complejo, el SK+, lo hace fácil para usted. Esta solución de bajo costo también puede ser utilizada por niños y adolescentes, porque es increíblemente fácil, y eso le ahorrará bastantes horas entrenando a su personal. Ah, y tampoco hay un contrato de mantenimiento, lo que genera más ahorro. El SK+, viene de serie en una bolsa de transporte azul. Para resaltar la ubicación del SK+, se recomienda colocarlo en una cubierta verde que se puede montar en la pared. Coloque este letrero de emergencia sobre la cubierta de la pared, para crear visibilidad y conciencia entre los visitantes y el personal. En caso de que su edificio tenga altos requisitos estéticos, simplemente colóquelo en nuestro gabinete de almacenamiento. También hay un modelo premium del SK+. Este modelo está diseñado para terrenos irregulares y escaleras perforadas. La parte inferior está hecha con Dainima, que es la fibra más fuerte del mundo, para que pueda contener superficies rugosas. El modelo premium ha sido llevado a extremos como nunca antes, para validar su potencia y fuerza. No se preocupe, esto fue solo una prueba de durabilidad. Para ambulancias y servicios de rescate, existe el modelo inflable, que se puede usar durante una evacuación médica. Le permite proporcionar más comodidad al paciente, prevenir úlceras por presión y reducir el estrés físico en los paramédicos. También podrá conquistar las escaleras más difíciles y ser menos dependiente de los bomberos durante la evacuación vertical. Para individuos más jóvenes o personas con baja estatura, diseñamos un modelo juvenil que mide 175 centímetros de largo. ¿Aún no está convencido de que este sea el dispositivo de evacuación adecuado para su organización? No se preocupe, no será el primero en usar los modelos SK+. La gama SK+, ahora está siendo utilizada por profesionales de seguridad y rescate en más de 40 países en seis continentes. Y no importa si es un hotel, escuela, gran empresa, hospital o similar, con el SK+, está seguro de que nadie se quedará atrás. Así que prepárese usted y a sus compañeros de trabajo y haga que SK+, forme parte de su plan de emergencia.